El Hotel Comodoro es un hotel de insignia de la corporación cubana Canis, de la 2D de Comodoro. Nosotros en esta etapa de COVID hemos aplicado los protocolos de desinfección, aislamiento y demás que están establecidos por el país. Es uno de los hoteles seleccionados para acoger todos los clientes extranjeros turistas que todavía no han podido regresar a su país. Muchos de ellos que estaban en casas particulares y otros que regresaron de otros polos turísticos del interior del país. Estos clientes nosotros de una manera amena y servicial los hemos tenido como familia por más de dos meses aquí en el hotel y se le han creado todas las condiciones cumpliendo los protocolos de aislamiento, de los protocolos de higiene y desinfección, el aislamiento en las áreas de servicio y el confort de las habitaciones, la limpieza de las habitaciones. Muchos de estos clientes incluso se les ha propuesto por su embajada regresar a su país y se han sentido mucho más seguros en nuestro hotel y han decidido perinortar todavía en el hotel hasta que no se abran los vuelos internacionales. Vivir en el hotel en mayo, un mes, vivir, no hay problemas, comida, personal, café, playa, todo está bien, muy bien. Yo lo conocía, tenía la piscina, entonces prefiero este hotel que otro porque era bastante grande, podía caminar, había un campo de tenis, etc. Todo está bien aquí, toda la gente, todo está bien, todo. Entiendes? La protección, la camarera, la directora, todo está bien, todo está bien, todo está bien, el director, todo está bien. Aquí el 24 de marzo, cuando el COVID todavía no se sabía nada, era una situación un poquito que ninguno sabía nada, ¿no? Y ahora, después de los 70 días que estoy aquí, quiero agradecer al nombre de todos los italianos que están en la isla, el presidente Díaz Canelli y al primer ministro Manuel Marrero Cruz, que hasta ahora están engañando a ellos a la pelea, en el sentido que son la única persona en el mundo que yo miré que antes de pensar en la economía de un pueblo, piensan en la salud de la gente y del mismo pueblo. Gracias por ver el video.